Acaban de probar con éxito este nuevo traje volador. Lo que más destaca de este nuevo medio de transporte son las dos enormes hélices rotatorias que simulan las de un dron y que hacen que el piloto pueda volar. A diferencia de los drones y jetpacks con motores de combustible, este traje volador funciona gracias a unas baterías que lleva incorporadas. Las hélices se unen por medio de una carcasa de nanotubos de carbono a la sujeción del piloto en su espalda, donde también se encuentran las baterías que le aportan la potencia al traje volador. Unas baterías sorprendentemente pequeñas en comparación con las hélices que llegan a medir casi un metro de diámetro. Y todo ello se controla por medio de unos mandos que el piloto lleva en las manos. Cada mando se encarga de controlar una hélice y según giren más o menos rápidas se producen los giros. Lo que más sorprende es la extraordinaria estabilidad del traje volador. Los giros son suaves y eficaces y el aterrizaje se produce sin ningún incidente. La parte no tan buena es que aún se encuentra en fase de pruebas y que faltan por saber aún muchos datos, como por ejemplo cuánto dura la batería, a qué altura y velocidad se puede volar y por supuesto todo lo relacionado con la seguridad del piloto. Al fin y al cabo es solo una persona con un traje y dos motores a la espalda. Supongo que todo esto irá mejorando, pero está claro que este primer vuelo de pruebas parece bastante prometedor. ¿Y tú te pondrías este traje volador? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.